La municipalidad de Piura continúa con la entrega de plantones de diversas especies forestales y ornamentales, con la finalidad de que los mismos ciudadanos embellezcan las áreas verdes de sus viviendas. Esta vez, entregaron 1.200 plantones de diversas especies. Hemos conectado diferentes actividades, dentro de las cuales están hoy día, la donación de 1.200 plantones. ¿Qué tipos? De crótons, palmera jovaiana, aralia, oreja elefante, peli de enano, nin, onciana, tamarindo, algarrobo, guayacán rosado, palmera evanico. Esos son los que hemos hoy día donado. Los vecinos y vecinas de Piura recibieron dichos plantones como parte de las actividades por el Día del Medio Ambiente. Y ha tenido gran acogida. Los pobladores han aceptado esto con mucha alegría, se van contentos y con el compromiso de cuidar esa planta. Nosotros decimos, siembra un árbol y mejora tu vida. Sembra una planta es mejorar nuestra vida porque estamos primero mejorando nuestro ambiente, nuestro entorno. Y aparte esa planta nos va a dar oxígeno, nos va a dar sombra, el futuro, ese es un apólico. Alberto Araujo, gerente del área del medio ambiente, población y salud de la municipalidad de Piura, resaltó que estas plantaciones se producen dentro del vivero municipal, permitiendo que la comuna piurana se ahorre en comprar especies de plantas en diversos viveros. Ya produce, la municipalidad produce en nuestro cuerpo de viveros. Tenemos el orgullo de decir que nosotros no compramos planta ya, la municipalidad no compra planta. Todo lo que tenemos aquí en nuestros parques ya, en lo que donamos, se produce por nuestro personal en nuestros viveros. Tenemos personal de verdad que se ha especializado en esto, muy competente. Estas campañas continuarán en los próximos días, pues lo que se quiere es que Piura sea una ciudad con áreas verdes donde se pueda respirar aire puro.